Sabes, aunque no he visto ni seda ni tú Y aunque tú sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que tú eres la reina de mi corazón Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñan a un príncipe azul Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras Mientras que llega tu príncipe azul Sabes, yo quiero ser tu príncipe azul Aunque no he visto ni seda ni tul Ven, 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 sueñe y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras Mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueñe y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras Mientras, 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 mientras Mientras, mientras que llega tu príncipe azul Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice Donde dice Que te ama Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú Como si nada Ese que sueña Que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo yo